Buenos días, soy Carmen Borrego Rodríguez, profesora de Sassophon, Lenguaje Musical y Musicoterapia del Aula Municipal de Música y Amurrey de la Cena. Como ya habéis visto en noticias anteriores, pues he sido elegida a los Premios Buena Gente de Huelva en su sexta edición, que ha sido este año, y bueno, vengo a contaros un poco la experiencia. La entrega de premios fue este lunes pasado y la verdad es que fue muy emotivo porque fue en el Gran Teatro de Huelva, estaba el aforo, la verdad, que completo y tuve la oportunidad de conocer a los otros candidatos que fueron, la verdad, que súper amables, súper buena gente, como se les calificaba a todos, y además tenían una trayectoria profesional impecable, que la verdad es que me sentí muy abrumada de, estando yo mucho más joven que el resto, entre tanta gente tan importante, la verdad. Pero aún así, pues, tanto para mi familia como para mí ha sido un orgullo muy grande estar presente esos días y estar no solamente nominada, sino conseguir estar premiada, porque de los 14 finalistas había siete premiados y he sido una de las siete premiadas. El premio ha consistido, aparte del reconocimiento públicamente, pues nos han dado un cuadro de Alfonso Aramburu, que es un pintor muy importante de la ciudad de Huelva, la verdad, muy prestigioso, en el que nos pone una especie de pintura con una especie de escena recreando, pues, alguna escena de buena gente. Entonces, por ejemplo, ahí había un cuadro, pues, de unos niños ayudando a una persona mayor, el mío, concretamente, era un pescador regalándole a una persona, a una mujer, un pez muy grande, me imagino que sería una persona, pues, con pobre o con pocos medios. Entonces, bueno, en realidad cada uno era único y eran chulísimos. Así que, pues, me ha encantado, la verdad, que el detalle y el reconocimiento público que ha sido chulísimo, la verdad, no puedo decir de otra manera. Y, sobre todo, estoy aquí, más que informaros de esto, que las que me conocéis, pues, ya lo habré contado seguro, para daros las gracias, porque si he sido ganadora, ha sido, aparte de por mi familia y amigos, por el pueblo de Alacena, que se ha volcado, la verdad, que me han parado muchísima gente por la calle, tanto conocidos como más allegados y menos allegados, para darme las gracias por mi trabajo, la enhorabuena, que me lo merecía. Y, hombre, no todos los días una persona, pues, recibe tantísimos comentarios buenos y agradables hacia su persona. Así que esto me ha dado muchísimas ganas de continuar haciendo lo que hago, pues, dándome un chute de energía. Y todo esto es gracias a vosotros y por vosotros. Y os agradezco un mil esta experiencia y que me hayáis elevado, pues, a este puesto, que creo que cualquiera lo merecemos, no solamente yo, pero en este caso por yo a mí y nada, muchísimas gracias por todo.